Así que, bueno, doy ahora la palabra a Andrés Perelló, que lo acabo de citar el profesor maestre. Andrés Perelló, como ha dicho el pepe maestre, fue, era embajador de la Unesco cuando todo este movimiento empezó y él fue nuestro guía, nuestro pizzerón, así que debía estar aquí. Y debo decir que su amabilidad ahora es director de Casa Mediterráneo, con sede en Alicante, y le doy las gracias por su ventileza, por su disponibilidad, que ya lo demostró Andrés y lo demuestra hoy, estamos aquí con nosotros, acompañándonos en esta cláusula. Gracias Andrés. Pues muchas gracias por haberme invitado, de verdad estoy un poco aburrido, pero quiero decir sí, y a la vez contento por estar escuchando estas magníficas intervenciones. Bueno, me invitasteis la otra vez, pensé que tenía que estar y trasladar el conocimiento que teníamos, España era miembro, lo ha sido, aunque España no se haya enterado, España ha sido miembro, vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial durante tres años y ha tenido que defender propuestas españolas en el Comité del Inmaterial sin ser miembro. Y ha habido que utilizar, en la última, el último trago que algunos nos dimos con él fue la inscripción del paseo del Prado y el retiro en la lista del Patrimonio Mundial ante una candidatura que estaba demolida por el Comité Evaluador y que España decidió por primera vez de 50 años, cosa que yo no pensaba que decidiríamos, defender el mercado de la plana al Comité Evaluador por primera vez de 50 años y ganando el voto de los embajadores y embajadoras. Y me estaba acordando, pero tenía que ver con esto, de cómo una lengua que no era latín y en griego nos valió para decidir. A mí me convenció a un portavoz, porque no podía ser España, al ser miembro, y se convenció a la hija de la vida y saudita, que era la embajadora, es la embajadora de Arabia, y que tenía mucha ficción por España, y yo le estuve hablando de las 4.000 palabras árabes que incorporamos hasta nuestra lengua, de los carayos de raza árabe, que yo soy incapaz de distinguir, se lo ve ahora, pero en aquel momento te lo hice sobre ellos, y al terminar le dije, si es que dormimos en Árabe, ah, mojada, entonces ella quedó empatada y dijo que si le hacía una intervención, pero tenía compasión, y lo defendió con tanta pasión, con el apoyo de China y de Rusia, que eran los tiempos, el embajador Russo hizo una exposición brillante, porque su señora estaba enamorada del paso del Estado, porque no había sido el tromático, no había fin. No quiero desvelar más infinidades, pero lo digo por la importancia de la palabra. El latín y el griego, es que si solamente para, si la inscripción, porque evidentemente patrimonio ya es, pero la inscripción es como se ha hecho tanto culto a las inscripciones de patrimonio, que es muy importante que existiera una lista. Fijaros qué poca admiración tengo yo, solamente para que valga, porque la gente, especialmente los estudiantes, dejen de preguntarse, ¿para qué quiero estudiar esto si ya no se abre? ¿No existe? Oiga, si le damos ese concepto utilitarista a la vida, ¿por qué hemos de tener conceptos de química si no vamos a ser químicos? ¿Por qué tengo que conocer lo que es un microscopio si no voy a trabajar? ¿Por qué yo, por ejemplo, tengo que conocer a Ría Cuadrana si hace 50 años que no lo he utilizado? No, para nada. La química, lo que utiliza usted, se trata por la manera, se lucha con un producto químico, se toma una tostada que viene de un producto, una fermentación de un cereal, luego se halla, hecha por un rosólico, está todo el día haciendo laboratorio, todo el día. Pero no se da cuenta que es un químico en potencia, que no se lo va a dar clase, y el latín igual, yo tengo el mundo del derecho, pues a través de la, es que si suprimimos todas las expresiones latinas del mundo del derecho, es que no podíamos adocirla. Yo no sé cómo le explicamos a alguien con la cosa, esa es un júdice, tendría que decir, no, quiero decir que está todavía en juicio y que por tanto no puedo, esa es un júdice, está es un júdice. O cuando decimos indulio pro reo, quiero decirle que en caso de duda hemos restado la red, indulio pro reo, y si quitáramos todo eso, nos quedaríamos tan cojos que se nos caerían los escritos y las sentencias, quizás somos un poco activos, y más en el derecho que yo digo, que es el derecho del mal, es el derecho penal, por eso digo que la gente sea buena, pero tampoco mucho, porque si no, a todos vamos a que vamos a dejar de comer, y aquí a los alumnos que dicen que no lo utilizan, pero si pasa una vida en el campus, van a actos en el aula madura, a priori se comprometen y a posteriori igual no cumplen, escriben algún laure, pues ponen estudios sin el día, si están todo un día hablando de aquí, sin darse cuenta, o sea que es que es una lengua muerta, pero tiene una salud de hierro, eso en el terreno práctico, pero es que la leyenda que trabajamos ahora, a mí no me parece que un buen día dejo los campos edicios para venir a Alicante, con 15 horas no puedo ir a la policía para incorporarme, que me dicen que hay que firmar contato, porque el día 6 tenemos ya un acto público, y que esa es la casa del Mediterráneo, y que el ministro me dice que tengo que ir a mi zambla, y que además tengo que proyectar la cultura española del Mediterráneo, y el Mediterráneo aquí, y algunos amigos me volvieron a poner en el cerebro, que ha sido descubierto del Mediterráneo, y yo digo, no, ya está descubierto, pero miren lo que le digo, quizás está por redescudir, porque claro, es que a la gente se le olvida, que ese Mediterráneo, que ahora se identifica como un estado fallido, como una guerra en Siria, con el Opecas pidiendo Puerto Martíruso o donde sea, que es una broma, para lo que va a pedir este verano como está y lo del Sahel, que está a punto de estallar, que eso fue el origen del mundo, cuando el mundo acababa de finistraria y no había otro mundo, los riegos venían a comerciar a Santa Porra, no sé cómo se entendería con los de allí, pero venían a Santa Porra, los fenicios para acá y para allá, que no eran, no era que tú y yo quieran para algunos, un espíritu aventurero como nos lo cuentan, es que seguramente, ya se guían entonces los problemas de las que vinieron, los hacían puntos normales para la venta y además allá y para comerciar y para vivir, que es lo que hacemos ahora, si se ha todo inventado, pero hablar del Mediterráneo, hablar del origen del mundo conocido en aquel momento, hablar de culturas y de civilizaciones, de arte, de infraestructuras, de formas de entendimiento, es todo eso, y todo eso no se puede entender con el alanismo con el que estamos viviendo, en el que no solamente he llegado a oírlo en latín, es que he llegado hoy hace poco en el tren, otros están diciendo, ¿para qué estudiar matemáticas teniendo la calculadora y el Google y el tal y el cual? Pues entonces, si tampoco tengo matemáticas, al final, efectivamente, máquinas, o sea, inteligencia artificial, que está muy bien, cuando se va a ir a UNESCO, si la inteligencia artificial era buena o madre, si no era un buen animal, era diferente, y será buena o madre si su madre, que es la inteligencia natural, es una más madre, porque, claro, es que exija la inteligencia, todo lo que existe es hijo de inteligencia natural, entonces, y la madre, pues es una señora, que es un zorrón, pues haremos, haremos la inteligencia artificial, un desastre, por tanto, no, 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 fantasemos con cosas, bueno, pues, para nosotros, para Casa Mediterráneo, es estructurante la inteligencia artificial, porque necesitamos que se entienda, que ese mundo, que es el que sí que queremos descubrir, es el que tenemos que poner en valor, hablaba yo hace poco, con el secretario general de la Unión Correa Mediterráneo, que es un egipcio, de fuste familiar, porque no se llega a esos países a un pajado, sino viene de la raíz familiar importante, y además, de diplomacia subida, y me decían, y eso sería el que teníamos razón, porque esta fundación mediterráneo, Casa Mediterráneo, la no sé qué demás sea mediterráneo, pero yo, pero Mediterráneo, y miren, sobre el capilla, si falta una gran catedral, que es la que, la conciencia mediterránea, que tenemos que tener, basada en todo lo que hemos sido, en esa cultura clásica, en esa lengua, que nos han estructurado, porque esta cuenca marítima, como ninguno lo sabe lo creería, no dentro de cien años, dentro de nada, los que estamos aquí y lo veremos, no tienen algo que decir, porque el marco es geopolítico, el mundial se va a reestructurar, y somos, el siglo y medio de la población mundial, el 15% del PIB, tres continentes, y tenemos que empezar a hablar, oiga, es un debate que voy a plantear, yo este otoño, eso no es de relocalizar las empresas, que se forman a Asia y a tal, cuando les digo esto, que se puede instalar en el norte de África, me dicen, es que tenemos diferencias culturales, y ahí comprendimos, si hemos ido a Asia, a Malasia, y a China, y a India, por la gran definida cultural, que tiene nuestro pueblo, y por cómo compartimos, las paellas, los cojitos, y algo, y a todo, es que ya se puede, y de paso, si usted genera una economía, que además genere, posibilidad de trabajo, a las mujeres, no hará falta, que le hagamos un discurso, de ministra, saludable, y que es usted el Burka, que es lo que tal y cuando pueda, usted no se quito, tampoco vuelve tan rapidito en España, menos luego, porque claro, se dejamos, es que como yo le he dictado una viejecita, intubada de fotografía, en la política, no canalla, tampoco la he echado tanto, esta historia del pueblo, es para la democracia, pero le he puesto un ratito, entonces, bueno, sin dar lecciones, quizás con la economía, podamos hacer muchas cosas, para todo eso, necesitamos estructurar, algo que rompa el organismo, el organismo, y diga, mire, somos quien somos, esta cosa que hacemos, de sentarnos a comer, o nos sentaremos hoy, y de paso a hablar, esto que aquí la gente se ve, que se hace todo el mundo, eso no se hace en esta cuenta, porque viene de una costumbre, de Mediterránea, de sentarnos, de dialogar, la gente se va a Asia, y ahí, el padre Omar le saca el pelo del arroz, y conforme van a llevar, se lo comen, en el rango de la calle, o para acá o para allá, y se sienten a comer, y dieran un nuevo chino, pero hay una cultura, de mesa, como aquí, de socialización, y todo eso, que no es tan diferente, de una villa a la otra, te de perplejo, cuando me sacaron de posto, de Arnaví, en Bardán, 13 días antes de la guerra, que cuando me dije, a las ambas de casa, de Jánimo, tampoco inventaron Cisex, que lo habían inventado ellos, Arnaví, tampoco se hace aquí, por poner un caso, entonces, dejemos ya, de purezas, y de fijarnos todo, en lo bueno que es lo nuestro, y pensemos que lo nuestro no existe, si no ha existido antes, algo que nos ha fundamentado, que nos ha hecho, ser lo que somos, el atien, el viejo, también la química, las matemáticas, porque un ser humano, no se construye con un solo ladrillo, no van a hacer, dice, que si el niño, ni ha sido mecánico, por tanto, cuando lo colocan de animo, esa ya le sobra, no hace falta más, no, se va a estructurar, va a decir, se va a estructurar, con un montón de piezas, del curso de la vida, que cuanto más ajustadas estén, y más completas, y más variadas, más tendremos, esa barrera, frente a la mediocridad, que por desgracia, está abundante en este momento, decía Marcos y Paula, en su grito, esta es la razón fundamental, la estabilidad humana, que la figura de imbécil, está en el sal, y me dio que está en el sal, lo que puedo decir, lo que está en una, está en una relación internacional, y puedes afirmar, como dice él, que está, en todos los estamentos sociales, en todas las profesiones, y que además, también tiene razón, en que no lo busquen, porque no lo descubrirán, salvo ya fastidiado, porque cualquier fastidiado, que tenga después, es un imbécil, bueno, para evitar eso, para evitar eso, hemos de tener, una, un respeto, a lo que nos ha construido, implicarle a la gente, que no hace falta, que se ponga a estudiar, tratado de latín, en lo que al menos, no repudia aquello, de lo que es parte, de su formación, de su carrera, de su cultura, de su vida, y si es posible, tiene un rato, y puede denunciar, alguna hora de televisión, pues aquí hay alguna cosa, de la historia, está en la hipóseta, solo una hora, no hace falta, que se diga mucho más, por nuestra parte, más allá de las invitaciones, que dimos, que yo creo que les he dicho, y está muy bien, tenéis que tener una comunidad, porque esas aprobaciones, desde los congresos, y cultural y tal, que están muy bien, pero yo dije, que tiene que haber una comunidad portadora, y si es un país, aunque no sea España, que sea otro, lo pueda hacer, porque ahora, la lista de patrimonio y materiales, la viene saturada, todos los países, pero cuando la candidatura es internacional, no se corre cupo, entonces la puede hacer alguien, si España le interesa, bien, y si no, pero es importante, que sea lo que habéis hecho, lo que éramos en origen, Grecia, Italia, Francia, y con eso avanzar, y lo que hay que hacer, es luego tener una buena relación, con los embajadores, supongo que, que me ha sustituido la ARA, pero yo os anuncio, que nosotros en Casa Meitrán, que lo que tenemos como trabajadores, de nuestra casa, a los 22 embajadores nuestros fuera, y tenemos como Consejo Diplomático, que lo voy a crear ahora, a los 22 embajadores de fuera, dentro, les podemos organizar, con cualquier pretexto, un acto para decir, que apoyamos en una reunión del Consejo, que es este. De momento, os anuncio, que en el Consejo Rector, que tenemos la primera semana de julio, la Casa, decidirá una función de apoyo, a vuestra propuesta, para que se unan experientes, y sigamos con nosotros. Hay mucho, hay mucho de cambiar, pero seguramente llegaremos a un punto. Muchas gracias por haber invitado, y gracias a ustedes por haberlo. Aplausos. Bueno, yo antes de dar la palabra a Maite, voy a pedir, que si hay que firmar los financieros, como un protocolo, que sea aquí en Valencia, ¿verdad, Maite? Pues, pues eso, es porque, pues, con esto, le adquirir la palabra a Maite Ibañez, consejada del Ayuntamiento de Valencia, y tengo que decir, que gracias al Ayuntamiento de Valencia, a su concejalía, en concreto, pues estamos aquí. Ha sido una, ha sido una, una ayuda y un apoyo, eh, imprescindible, y, tanto para estar aquí, como para estar después, en el conservatorio José Iturri, que como sabéis, es de la comunidad municipal. Muchas gracias, Maite. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer, participar en la clausura, de este Congreso, además compartiendo una mesa, con profesionales, amigos a los que admiro, después de estas intervenciones, yo desde mi espacio municipal, voy a hacer lo que pueda, porque, la verdad, habéis estado brillantes, y, y bueno, y una alegría también, porque, bueno, desde las primeras conversaciones, con, con Marco Antonio, con él, pues, nos llenaban de ilusión, ¿no?, todo el proceso, de este Congreso, conforme se iban cerrando también, las ponencias, y un poco la línea de las comunicaciones, y, y bueno, la buena acogida, que me consta que ha tenido el desarrollo, y bueno, me hubiera gustado, os pido disculpas, porque me hubiera gustado mucho, estar ayer, pero teníamos pelo municipal, y un poco imposible, y me hubiera apuntado, a escucharlo, por, por mi parte, desde adelante, y también, como responsable, de la red de bibliotecas, de la ciudad de Valencia, y bueno, no me consta eso, que ha destacado un recorrido, muy completo, donde se ha combinado, pues eso, el texto, como literatura, como lengua, como imagen representativa, en la cerámica, o en la música, desde su soporte en papiro, el medio digital, el manuscrito, la imprenta, también, también desde su conservación, o desde su registro bibliográfico, como un proceso productivo, y también, como una herramienta, de comunicación social, que es un recorrido, muy completo, desde diversas voces profesionales, que os habéis conectado, en este discurso, también construido, así es que, enhorabuena por vuestra labor, y yo creo que eso es una aportación muy importante, a la declaración de la que estamos hablando, es lo que es muy importante, la suma, de lo que ha ocurrido en este congreso, yo desde el punto de vista de los lugares de acogida de la escritura, coincidiendo además con la teoría del libro, con este proceso creativo, de animación lectora, que decía también Andrés, no tan importante, esa participación, me gustaría también dedicar un pequeño apartado a las bibliotecas, porque de alguna manera, directo y directo también han salido aquí, esos lugares que Borges imagina como el paraliso, que forman parte de nosotros, como espacio socializador dentro de las ciudades, para visibilizar el conocimiento, para dinamizar también la cultura, pero más allá de esta base común, somos cada vez más las voces que pensamos que las bibliotecas también necesitan redefinir su identidad, estamos en un contexto en el que, bueno, son más allá de lugares para acoger libros, salas de lectura, sino que son realmente dinamizadores culturales, y eso también es lo que creo que se ha demostrado en este Congreso, que la escritura es historia de la humanidad, por lo tanto, partimos de esa base donde las bibliotecas no son libros, las bibliotecas son personas, realmente los libros son personas, y en ese sentido, es importante sumar esa implicación, como decíais en este Congreso, pues digital, intergeneracional, con diferentes soportes y disciplinas, y que puedan ocurrir dentro y fuera de sus muros. Y sobre todo, esa trascendencia social, que también me gustaría destacar a la voz de bibliotecarios y bibliotecarias, que acogen tanto a los investigadores, a los niños que comienzan el placer de la lectura, hace poco entregábamos el premio al lector infantil, esa primera vez que lo entregábamos, y nos hizo mucha ilusión, como además se animaba a otros niños, esos clubes de lectura, de animación lectora o de escritura creativa, porque establecen unos marcos fundamentales, para compartir historias y conocimiento. Y por esa razón, me considero que este Congreso, además de aportar una serie de investigaciones, que se incorporan al desarrollo de los estudios clásicos, también nos regala el ingrediente emocional, de una historia social compartida, como decíamos antes, esa identidad desde el conocimiento y el reconocimiento, que además establece los puentes de la escritura, como un componente intercultural vivo. Es fundamental ese apoyo a esa declaración, de la que hoy ha surgido el germen fundamental, además con el apoyo institucional, y sí que me gustaría, como se ha comentado, esa trascendencia de nuestra cultura patrimonial, que hayáis disfrutado también estos días, de la visita a la ciudad de Valencia, que tenemos un patrimonio impresionante, que disfrutéis también del concierto, de esta tarde del Conservatorio Municipal José Iturlí, a cargo además de la Arquesta Sinfónica de Beuza, para un artista que además enace desde un proyecto inclusivo, transversal, que apuesta por la cohesión social, como una herramienta y como un valor intercultural, y yo creo que también es una de las filosofías fundamentales de la idea también de este Congreso. Yo volviendo un poco al sentido del libro y a algunas de las ideas que se han comentado aquí, sabemos que toda biblioteca es un viaje, que todo libro es un pasaporte, que no tiene caducidad, pero además recogiendo las palabras de Walter Benjamin, en uno de sus libros decía que en un mundo caótico, alquilir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo. Yo considero que en estos momentos, en el momento en que estamos viviendo, este Congreso también nos ha recordado la importancia de la comunicación, la importancia de la memoria, como decía el profesor Jaime Siles, de la belleza, la importancia de seguir dando oportunidades a la creación de nuevas historias, a ser posible historias bonitas, y recogiendo también la información y las propuestas que se han hecho, por supuesto, esos fundamentos de esta declaración de apoyo al latín y a la cultura clásica, principalmente para evitar que la lectura se ensucie, aunque sea un desarrollo natural, pero que se ensucie lo menos posible, y por supuesto recogiendo también otra propuesta que se ha hecho además de una participante, porque el latín y el libro y la cultura clásica también permiten luchar contra la mediocridad. Yo creo que es una base fundamental dentro de la identidad, dentro de la convivencia y dentro de nuestro patrimonio. Así es que contacto con nosotros para recoger ese testigo de esa declaración, por supuesto que vamos a apoyar, y junto con Andrés y todas las instituciones que se sumen, ahí estaremos. Así es que muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Bueno, pues a falta del resopón, ¿no? Será el concierto, estamos en Valencia, pues daros las gracias a todos. Yo he aprendido muchísimo en este congreso, he disfrutado muchísimo, me he cansado muchísimo, pero bueno, salga con gusto, no pica. Y en definitiva, lo que quiero deciros es que hemos hecho un recorrido desde la invención de la escritura hasta este espacio n-dimensional, ¿no? Yo me estoy acordando, viendo el ordenador, que cuando migré a Apple, ¿te acuerdas, Chérez? Pues me llevé todo el día trabajando. Pero eso no fue hace mucho. Cuando llega la tarde, yo estaba totalmente sobrecogida, digo, y le llamo a Chérez, Chérez, tengo un problema gordísimo. Y dice, Chérez, ¿qué problema? Digo, no sé si llamar a Teresa. Y dice, Chérez, ¿qué problema? Digo, ¿cómo guardo esto? Y entonces, mire, Chérez, y con Apple no se guarda. Se va guardando solo, ¿no? Pues, en fin, fijaos, ¿no? Porque no tienes que darlo como a tú. Cierra tranquilamente el archivo que no se te perderá. Lo tendrás ahí guardado, ¿no? Pues esto por la conferencia que hemos oído, la última de esta mañana, ¿no? Pues bien, eso, esa sensación de que estamos en un mundo que es nuestro, pero que también no es nuestro, es un reto. Es decir, eso no nos debe llevar a ninguno de nosotros a la frustración. No. Tiene que llevarnos a asumir la vida como un reto. Y todo lo que estamos viendo es un reto. La Escritura fue un reto para la humanidad. El mundo digital es otro reto. Lo que tenemos que hacerlo es hermoso y armónico para que todo el mundo podamos llegar a él y pueda ser un mundo realmente cohesionado. Pues, con esto, acabamos este congreso, pero antes, como tenemos, como ha dicho el profesor Siles, como tenemos que ir limpiando, ¿no? Cada generación, lo que hemos ido exociando, pues el profesor Siles Vida Plana va a poner la lavadora a funcionar. La cuestión homérica, a vueltas con la iría. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmidones y Dóropes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento mientras Héctor y los troyanos cierran filas en frente y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo dieciséis años y leo en griego los versos de la iría a la que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras, que cada hexámetro bajo la luz del reflexo extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos cierran. O al revés, me gustan los parlamentos de los dioses. Admiro la belleza de Elena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipólogo a Glauco y cómo las generaciones de los hombres como las de las hojas están destinadas a caer. Todo está dicho, muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura. Cada ser humano es un relato. Cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo, lo que en la caída de Troya sucedió. Tengo 65 años y leo a Homero en griego y ya no soy aquel ni el mismo, muchacho que hace 50 años lo leyó. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo. Los viermidones y los dolpes no se quedan atrás, avanzan con todo su pesado armamento mientras frente a ellos cierran filas. Héctor y los troyanos y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas y lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates y las cóncavas naves varadas en la playa y las tiendas del campamento a Keo y a Minelao y a Caminón. Soy yo y no ellos el que cambia. Soy yo el que al no formar parte de la Elíada está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por sus rutas y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí y no son de troyanos ni de aqueos ni de rólopes son de padres familiares compañeros y amigos nada muere en el verso el ritmo del exámetro con su ámbar protege el tiempo que no acaba nunca de suceder pero el nuestro termina no no mueren los héroes de la Ilía sino nosotros sus lectores que a diferencia de ellos somos lo que somos pero sólo una vez sólo como ficción es ser perduda pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya sino otro más humilde y condenado a un oscuro y anónimo morir por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles a Troco Príago Elena Agamenón ellos no morirán ni han muerto pero nosotros sí Jaime Siles Galería de Garantía ¡Gracias! 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 Jaime 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 el otro día tuvimos el homenaje oficial y con esto lo que queremos transmitirte es que más allá de un momento concreto de homenaje que te queremos tanto que nuestro homenaje no puede tener fin 17 2 3 2 3 6 7 8 7 7 9 9 10 10 10 11 12